La situación que empezará a levantar, ¿no? Tratar de asistir a los compañeros, de ayudar un poco más en la marca, pero siempre tener llegada, ¿no? Tratar de llegar al área con más gente, ese es el objetivo que tenemos. No, estoy jugando por fuera, por ahí ganando los partidos que jugamos universitarios, aquí en Cochabamba, y... Tratar de asistir a los compañeros, de ayudar un poco más en la marca, pero siempre tener llegada, ¿no? Tratar de llegar al área con más gente, ese es el objetivo que tenemos para poder ir en busca del gol, para ganar los partidos tenemos que hacer goles y los anteriores partidos creo que no hemos tenido mucha llegada con mucha gente, entonces las situaciones que teníamos, llegábamos con uno o dos y no era suficiente, ¿no? Así que hemos ido corrigiendo eso y la predisposición de todos está para poder ir en busca del gol, llegar con mucha gente y para la hora de defendernos también repliando bien, ¿no? Bueno, Claudio, ¿cómo te sientes personalmente? Porque el otro día, el viernes, tuvimos que hacer mucho desplazamiento físico, estás cómodo, o personal, ¿cómo llegas a este partido de mañana? Que siempre tiene sus artísimos, ¿no? Diferentes, por ser un superclásico nacional, con mucha presencia, tanto al público rojo como a Celeste Blavio. La verdad es que me siento bien, me siento muy feliz de poder ser importante para el equipo y de poder estar entre los once. Estoy esforzándome mucho para poder seguir ahí, no perder el puesto y me siento tranquilo porque me gusta ser solidario con el equipo, ayudar en la marca y ayudar a la hora de atacar, así que estar dentro de la cancha y ayudar a mis compañeros en la defensa y en el ataque es muy lindo para mí y me hace sentir, como te digo, importante y bueno, esperemos que todo el esfuerzo de nosotros tenga su fruto en este partido que queremos, ¿no? Va a ser un partido muy importante, esperado por toda la gente y frente a un rival muy difícil, creo que sacar una victoria va a ser muy lindo para nosotros para poder seguir en nuestras aspiraciones que creemos, ¿no? Blady, tú conoces muy bien a la Academia, ¿cómo describirías la identidad de juego de Bolívar, principalmente a su defensa, ¿no? ¿Por dónde atacar? Porque de pronto a ustedes es prohibido perder a partir de ahora, ¿no? Hay mucha expectativa por parte de la hinchada y cuánto juega también el apoyo del público porque se espera tener el estadio lleno mañana. Sí, creo que, bueno, lo hemos ido analizando, ¿no? Tampoco voy a comentar todo lo que tenemos planeado, pero sabemos la forma de juego que tiene, no juega con mucha presión porque ellos son los últimos campeones, entonces juegan más sueltos los partidos y los necesitados somos nosotros y creo que nosotros si tenemos presión vamos a tratar de sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Así que vamos a cerrar los espacios porque su defensa trata de salir jugando y ahí arriba en la delantera creo que tienen jugadores importantes, fuertes y trataremos de marcarlos bien para poder mantener nuestro arco en cero y a la hora de atacar tratar de juntarnos, hacer triangulaciones para poder llegar al arco y tratar de ir en busca del gol lo más antes posible para poder manejar el partido, ¿no? Bueno, Blan, tú hablabas de hacer una buena marca, y en lo personal en el frente de ataque, ¿cómo quebrar esa línea de tres que tiene Bolívar, que se conoce muy bien como es José Sangredo, Martins, Luis Agino, si le toca jugar al reto de Mitía, pero ¿cómo romper ese sistema defensivo que tiene Bolívar que va a llegar con la intención de sumar de a tres y ser bicampeón de torpe o clausura? No, yo creo que con los movimientos, tratar de mover las marcas, de que uno siempre va a hacer el trabajo sucio, ¿no? Llevarse la marca y por eso tenemos que llegar con mucha gente. Lo que decía que eso va a ser importante, tratar de atacar con mucha gente para que algunos muevan las marcas y nosotros puedan llegar al espacio. Así que vamos a buscarle la forma y la solución. Cuando los equipos se cierran hay que buscarle solución y tratar de seguir insistiendo. Vamos a aprovechar nuestra localía, sabemos que nuestra gente nos va a ir a apoyar y que el estadio va a estar a favor de nosotros. Esperemos dentro de la cancha nosotros tratar de mostrar las ganas que tenemos de ganar y ir al frente a busca del gol y de la falla de ellos con la presión que vamos a imponer, ¿no? ¿El ritmo de cursa no tiene que pasar? Sí, sí, esperemos que sí. Muchas gracias.